Desde hace ya un par de años se había mencionado que Daniel Bisoño, a quien mejor se conoce como el Muñe, mantenía una relación con un chico que se llama Jesús Castillo. Mientras el famoso conductor de ventaneando tiene 48 años de edad, su supuesto novio tiene 26, por lo que tienen una diferencia de más de dos décadas. Pero esto no ha frenado que ambos disfruten de sus compañías, pero ahora fueron captados por las cámaras muy juntitos y muy cariñosos en público, a pesar de que en ocasiones anteriores no se mostraban así. Según la revista TV Notas, un amigo muy cercano a esta pareja se acercó a la revista y estuvo confesando que Daniel Bisoño ya le entregó el anillo de compromiso a su novio y ya están planeando su boda por el civil. Se dijo que el conductor está extremadamente feliz, incluso se dijo que ellos ya tienen más de 10 meses viviendo juntos. De hecho, esta fuente cercana le dijo a TV Notas que ellos incluso están pensando en la posibilidad de adoptar a un bebé y hacer crecer aún más su familia. Según las fuentes compartidas, Jesús, el novio de Daniel Bisoño, al parecer ya convive con la familia del conductor, ya no se están escondiendo y aparecen públicamente, tal cual como lo demuestran estas fotografías. Según también compartió esta fuente cercana, los papás de Daniel Bisoño tuvieron que acudir a para poder aceptar lo que está viviendo su hijo. Ahora están más que contentos de verlo tan feliz y tan motivado con esta nueva etapa de su vida. Por supuesto que de ser cierta esta información, el compañero de Daniel, Pedrito Sola, estaría muy contento. Según dicen, él se lleva de maravilla con la pareja. Como lo hemos visto durante años y años, el programa Ventaneando quiere muchísimo a Daniel Bisoño y lo apoya en todo. Sin embargo, a pesar de que ellos visiblemente se demuestran muchísimo amor, algunos internautas continúan opinando que Jesús únicamente está con Daniel Bisoño para sacarle mucho dinero, algo que continuamente le escriben a Daniel a través de sus cuentas oficiales. Hasta este momento se ha dicho que no hay planes de boda muy formales, pero que definitivamente ellos sí planean casarse por lo civil. Un año después de su divorcio, trascendió que Daniel Bisoño había comenzado una relación amorosa con este joven llamado Jesús Castillo. De acuerdo con la persona que platicó con la revista TV Notas, Bisoño le entregó el anillo de compromiso a Jesús días después del día de San Valentín. Sin embargo, el plan principal del conductor era dárselo el mero 14 de febrero. Lo que sucede es que la joya, que por cierto al parecer fue muy costosa, tardó en llegar. Por eso se lo dio días después de San Valentín. Esta persona detalló que la argolla es de oro blanco de 18 kilates de la marca Tiffany, un modelo que el propio Daniel Bisoño eligió según este supuesto amigo. Para casi finalizar, esta persona comentó que al parecer Daniel les dijo que ambos desean tener una boda en la playa, rodeados de todas y cada una de las personas, que los quieren y que por supuesto quieren estar ahí presentes en ese día tan especial para ellos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.